¿Qué pasa con el fútbol argentino? ¿Por qué necesitamos a algunos jugadores? Ellos estuvieron totalmente de acuerdo y bueno, solamente estamos esperando que se resuelvan, nada más. Sí, me sorprendió lo de Michelli porque se estuvo hablando muchísimo de las intenciones que quería venir que tenía las posibilidades, quería venir hablamos muchísimo con él le dimos garantías plenas de... no lo que es River porque él ya lo conoce perfectamente porque hace mucho tiempo que estaba con nosotros pero le explicábamos lo que teníamos planificado estuvo totalmente de acuerdo pero después, bueno, las decisiones personales y lo demás no las podemos cambiar son ellos que deciden y bueno, seguramente la decisión fue completamente distinta a la que pensábamos nosotros y bueno, con respecto a él me parece, no sé si está bien o está mal hablarlo completamente frente a ellos y explicarles los motivos y bueno, le di la explicación necesaria por eso tomamos esa decisión y seguramente no vamos a volver atrás en las decisiones que tomo porque si ustedes me conocen perfectamente en cualquier decisión que he tomado nunca he vuelto atrás de cualquier decisión después vemos si estoy acertado o no en las decisiones que tomo es futbolístico que uno tiene un pensamiento una forma de pensar como dije no sé si está bueno o es bueno o es malo hablarlo personalmente he podido hablar no solo con él sino con todos los pibes que se han tenido que ir y también explicarle a los que se quedan porque este club es tan importante que todo lo que tenés que jugar todo lo que tenés que competir tenés que ser siempre competitivo al máximo y bueno, eso es solamente lo que queremos que sean competitivos al máximo y con respecto a lo hablé con los dirigentes que estaba dentro del proyecto de lo que queríamos nosotros pero en la parte económica nunca me meto no al contrario creo que esa no es decisiones mías sino de la parte de la que la maneja que es Turne Pasarela bueno, toda la gente de ellos y no sé el motivo seguramente será económico ¿en qué juego? sí, vamos a intentar yo creo que es muy importante para nosotros la recuperación de algunos jugadores que el año pasado en el semestre pasado en el campeonato pasado no los pudimos tener ahora la recuperación es también de parte de ellos y contamos con jugadores importantes y seguramente al equipo reforzarlo porque no es por capricho ni nada por el estilo sino me parece que el equipo necesita algunos refuerzos y fue lo que se habló cuando terminamos la temporada estuvieron totalmente de acuerdo en todo lo que hablamos y solo falta que ellos definan nosotros no lo podemos hacer lo tienen que definir Pasarela y Diego Turnes si analizás y ves el mercado argentino la mayoría de los entrenadores tienen dificultades no solo los entrenadores sino los equipos en terminar algunas algunas contrataciones que son complicadas y son difíciles por el motivo también que ustedes saben que antes me parece que resultaba más fácil agarrar y comprar un jugador ahora se hace mucho más difícil pero bueno nosotros tenemos planificado algo hemos hablado como repito con Pasarela con Turnes con Conceptino también que estaba en la reunión hablamos perfectamente de los jugadores y estaban totalmente de acuerdo con los jugadores que queríamos traer así que solo falta la definición de eso y realmente hemos cumplido con algunos objetivos importantes y eso nos da mucha tranquilidad sé que toda la comisión directiva tiene mucha confianza en el trabajo que estamos haciendo nosotros lo que planificamos lo que hablamos con ellos así que coincidimos en la mayoría de las cosas y eso me da mucha tranquilidad sé que hay negociaciones que se están realizando y falta solamente terminarlas yo creo que no es lo que puede sino lo que realmente ves que el equipo te sirva porque para comprar y que no tenga la característica que se necesita para jugar el River seguramente no lo vamos a hacer nosotros creemos los jugadores que hemos elegido lo que hemos hablado tienen la característica para que puedan triunfar en River eso está muy claro tenemos mucho conocimiento de eso y le dimos demostración con Bagnoni con Iturbe con los jugadores que hemos que hemos traído en el mercado pasado han tenido un éxito increíble y han rendido de la mejor manera creo que lo que queremos es que los jugadores que vengan tengan un rendimiento o un alto rendimiento porque River es un gran equipo y necesita estar siempre peleando ahí arriba y y y y y y Gracias.